Estamos con Alberto Frito, técnico agrícola de Agroservicam, distribuidora de Ascensa para la zona de Aldea Quintana, Córdoba. Alberto tiene una gran experiencia asesorando a agricultores incorporando las soluciones de Ascensa en sus programas de tratamiento en el cultivo del olivar. El cobiné es un producto muy seguro. Cuando lo recomendamos al agricultor, el agricultor de momento lo relaciona con calidad, con buen manejo y luego tenemos un control de las enfermedades del olivo muy bueno y por ahora perfecto. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Gracias. 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 Gracias.